Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último de Ansu Fati y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y son unas declaraciones de Filipe Coutinho y es que el brasileño está siendo una de las grandes noticias de la temporada del Barcelona y ha hablado de su gran momento desde la concentración de la selección brasileña. El de Río de Janeiro ha dado una rueda de prensa virtual en la que ha reconocido que está muy feliz por su vuelta a Barcelona. Comentó, he vuelto al Barcelona con ganas de trabajar para que todo salga a mi favor. Estoy muy motivado y feliz. En media punta insistió en su gran momento en el Barça y admitió que está trabajando con más intensidad que nunca. Algo que podría marcar la diferencia en esta segunda etapa en Barcelona. Comentó, me han acogido muy bien y he empezado con muy buen pie la temporada, jugando bien. Estoy muy feliz y pretendo llevar la intensidad de mi trabajo al límite para conseguir grandes cosas esta temporada. En relación al trabajo y a la intensidad, el ex de Liverpool explicó que ha sido en su año en el Bayern de Múnich cuando se ha dado cuenta de la importancia de cuidar la preparación física. Comentó, si hay algo que aprendí en los dos últimos años de mi vida es sobre la intensidad en el juego y en la forma de entrenar. Este es un aspecto primordial y es como está trabajando actualmente el Barcelona, el Bayern y la selección brasileña. Coutinho entró a valorar directamente lo que aprendió sobre el trabajo en Múnich y lo que ha supuesto para él esa experiencia. Comentó, en el Bayern aprendí muchísimo sobre el trabajo porque son muy intensos en los entrenamientos. Una consecuencia natural es la evolución en la parte física que realmente he tenido porque se trabaja mucho y yo he trabajado mucho, explicó, dejando caer que en el Barça no había esa cultura del trabajo. El internacional canariño puso un ejemplo para dar a entender hasta qué punto ha mejorado su manera de afrontar el día a día. Comentó, yo ya tenía esta forma de pensar, pero ahora si tengo que dedicarme tres o cuatro veces más de lo normal para tener éxito, lo hago. Eso es, por ejemplo, lo que hice para recuperarme de la operación en el tobillo. En ese caso, el centrocampista ofensivo se recuperó antes de tiempo y regresó de la lesión al 100%. Por último, el ahora 14 del Barcelona destacó que ha regresado al Camp Nou para ganar títulos. Esa es su obsesión después del máster que ha hecho en Alemania y trabaja cada día para estar tan en forma como está ahora. Comentó, quiero conseguir grandes cosas y esto significa ganar títulos. Para ello, pretendo mantener este buen momento en el que estoy. Un momento de alegría y de mucha confianza, por tanto, chicos. Un Coutinho que está de dulce en esta vuelta al FC Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de un jugador que ha sonado mucho estas últimas semanas para recalar en el Barcelona. Memphis Depay, que, ojo, anuncia su probable salida. Comenta, todo estaba realmente hecho. Algunas reglas se impidieron que se cerrara. Estaba esperando la luz verde, pero seguía entrenando. No es que tuviera el teléfono en mis pantalones en el campo del entrenamiento. Así ha hablado Memphis Depay de su frustrado fichaje por el Barcelona. Desde la concentración de la selección de Holanda, el delantero de 26 años sacaba contrato con el Olympique de Lyon. Ya ha concedido una entrevista al medio AD de su país en la que se ha sincerado precisamente sobre lo acontecido en el periodo de traspasos. Y también acerca de lo que puede suceder en un futuro nada lejano. Así habla de forma destacada de su probable salida. Pero hace referencia a un nuevo destino en plural. Comenta, tengo 26 años y estoy casi libre. Así que puedes esperar que los clubes se interesen por mí, ¿no? Evidentemente, esto deja abierta la puerta a otros clubes que no sean los culés. Eso sí, es la posición principal y también apunta directamente al mercado de invierno. Como ha señalado en esta frase, pronto estaremos en enero. Tendremos que esperar y ver cómo van las cosas. No es que me vaya con seguridad, pero es probable que haya clubes pronto. Por tanto, chicos, por un lado Memphis Depay da opciones al Barcelona, pero por otro lado no se cierra a otros clubes. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ansu Fati. En esta primera noticia podemos ver que se convierte ya en el segundo jugador más valioso en el FC Barcelona. Y es que el fenómeno de Ansu está empezando a dejar de ser una promesa. A sus 17 años, el canterano Blaugrana se ha convertido en la gran esperanza del nuevo proyecto del club. Poco a poco se está convirtiendo en uno de los fijos de la selección española de Luis Enrique. Aún es joven y todavía le resta mucha carrera por delante, pero su gran progresión ha permitido convertirse en el segundo futbolista con mayor valor de mercado del Barcelona. Según los datos ofrecidos por la página web Transfermark, Ansu Fati ha duplicado su valor de mercado en estos últimos meses. El atacante español ha pasado a tener una cuantía de 80 millones de euros cuando hace tan solo unas semanas era de 40. Esta subida le ha situado como el segundo futbolista más valioso del equipo, empatado con Griezmann, tan solo superado por Leo Messi. El astro argentino ha disminuido su valor, que se ha rebajado hasta los 100 millones de euros. Es decir, la diferencia de la cuantía entre ambos futbolistas es tan solo de 20 millones de euros, una brecha que podría desaparecer el próximo verano. Los números están ahí y aunque sean ficticios, demuestran que Ansu Fati va camino de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. El Barça ya trabaja en la renovación de su contrato, que recordemos que expira en 2022, es la nueva superestrella del equipo y desde la dirección deportiva deberán elegir entre él y Messi, que acaba contrato con el conjunto blaugrana en junio de 2021 para saber quién capitaneará al equipo durante estos próximos años. Por tanto, un Ansu Fati que sube brutalmente su valor de mercado, un Ansu Fati que por cosas como esta, ser el MVP de la liga, por eso su valor ha subido por las nubes. Ansu Fati ha comenzado la temporada a gran nivel, el canterano totalmente asentado en la primera plantilla ha sido elegido como el mejor del mes de septiembre. Sus buenas actuaciones le han valido el premio dado por la liga a MVP de la primera división en dicho mes. En los dos choques computados por la competición ha marcado en tres ocasiones. Primero marcó un doblete al Villarreal, además de forzar el penalti que permitió a Leo Messi estrenarse en la temporada. Además anotó su tercer tanto del curso ante el Celta en Balaidos. El premio ha sido concedido por los aficionados, que con sus votos han coronado a Ansu Fati por delante de Yago Aspas, Luis Suárez, Sergio Canales, José Luis Morales, Miquel Merino y Luis Milla. Por tanto chicos, gran noticia, podemos verlo aquí en Twitter, el elegido es Ansu Fati, MVP del mes de septiembre. Vamos ya para finalizar chicos, a hablar sobre Leo Messi. Y es que el argentino, junto con Enrique Castroquini y César Rodríguez, son los tres mejores jugadores de los casi 90 años de historia del campeonato de la liga. Según un estudio del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol, que sitúa, ojo, a Cristiano Ronaldo en la duodécima posición. El trabajo elaborado por José Antonio Ortega y publicado en los cuadernos de fútbol de este Centro de Estudios Futbolísticos, parte del baremo de una serie de datos objetivos para valorar en positivo o en negativo a los futbolistas, y entre los que se encuentra la factura de los goles, jugada, penalti, propia meta, tarjetas, expulsiones, titularidades, número de partidos internacionales o temporadas disputadas, entre otros. El experto informa de que 9.724 futbolistas han jugado en la primera división española, desde la temporada 28-29 a la 19-20 de este siglo, y de que la continuidad en las alineaciones y la eficacia goleadora son los aspectos que más reflejan esas puntuaciones. El argentino Messi encabeza la lista con 695 puntos, seguidos del exjugador del Sporting de Gijón y el Barcelona Kini con 566, mientras que César jugó 13 temporadas en el Barcelona, además de hacerlo en el Sabadell, Granada, Cultural Leonesa y Elche, entre otros, es tercero con 557. Le siguen jugadores como Telmo Zarra, Raúl González, Juan Arza, Carlos Alonso Santillana, Alfredo Di Stéfano, Guillermo Gorostiza, Manuel Fernández Paiño, Francisco Gento y Cristiano Ronaldo con 457. Por tanto, chicos, Messi que en esta clasificación histórica de mejores jugadores de la liga aplasta a Cristiano Ronaldo, el argentino en la posición número 1 y el portugués en la número 12. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, así que por favor no os la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!